Bueno, estuvimos firmando un cachito. Acá estoy con mi amigo Jorjito. Jorjito, hola, ahí estamos. Bueno, le explicamos a la gente que nos tenemos que correr porque se pusieron al lado nuestro a hacer un asadito y nos metieron una cumbia y reggaetón y dale que va, y dale que va, y yo no puedo grabar con música. Porque si no hay un tú no me lo sube, no me lo monetiza. Le buscamos el pescado, buena mojarra, buen dentudo, brazaladas, me alarga el nylon bien flojo para que el pescado pueda comer, pero bueno, no tuvimos a la izquierda y después... Arrancamos a grabar este... Ahí estamos. Acá, acá, acá. ¿Para allá voy? Le agarré el sistema y para allá, para la derecha. Bueno, ha caído agua realmente. Y acá hay lugares que hay unos pozos impresionantes. ¿Quiere decir que suba o no? Voy por acá. Y podés subir también, si querés. Como vos quieras, yo soy tu chofer hoy. Claro, podés subir o por acá abajo. Tenemos que ir para el fondo de la laguna. Bueno. A la curva de la judía. Qué lindo cuando me saco las responsabilidades de encima, porque... Está bien. Claro. Después no hay nada, yo no tengo, viste, responsabilidades. Ahora, ¿qué viento que hay adentro, eh? Sí, soplo. Sí, 250 kilómetros está anunciado, así que imagínate. ¿Y ahora? Guardá, guardá, guardá. Ahora se nos terminó acá, complicadito. No, no, dale un poquito para atrás que está bravo. Hay un zanjón. Está tapado. O para allá arriba. O acá a la derecha, no, ya está marcado. Allá a la derecha. No se ve jodido, pero es como un colchón de pasto. No, 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 acá no te podés meter eso. Es una sierra, acá eso. Es una sierra. Subimos por acá. Acá sube, así que no lo vamos a meter acá. No, pero escuchame. No, 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 pero vamos. Es 4x4, Jorjito. Ahí vamos. Uh. Uh. A la derecha, a la derecha. Sí, sí, sí. No te asustés, Jorjito. Tenemos horas, ¿o no? No, no me asusto. Yo para bajarme. O sea, que vos sos como todo aquel que no maneja, ¿viste? Bueno, ¿y ahora? Era tenés que haya embarcado, así. Ah, ahora tengo. A la izquierda y a la derecha. Qué peor. Acá se empleó acá, sino. Qué peor cuando no maneja uno, eh. Acá se empleó acá, sí, acá abajo. Sí. Acá a la derecha, aquí. Bueno, 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 bueno. Hay gente que quiere ver pesca. Un solo pique tuvimos. Ah, tuviste vos. Sí. Bueno, lo damos como pique porque te sacó la mojarra, decís vos. Y la panza se tensó y la mojarra no estaba, así que normalmente fue un pique. Sí, bueno. Qué lugar, qué lugar hermoso. Hermoso. Qué forestación. Qué abandono, ¿no? A 7 kilómetros de Mar del Plata. ¿Por qué no hay, no hay, por qué no le dan la importancia que tiene este lugar a Mar del Plata? Porque la verdad que la gente viene acá. Viene, viene. Viene, viene a pasear, viene a comer asado. Bueno, esto que han hecho bastante, han hecho bastantes fogones. Estoy viendo, la verdad que se puede. Ahí cuál es lindo. O sea, acá está en Pleocasino que siguen manteniendo la instalación. Perdón el movimiento, pero tengo un accesorio que parece el perrito que va en el auto atrás. Uy, se me van a mamar los televidentes. Uy, no me sirve esto. Bueno, estamos paseando por Laguna de los Padres. Estamos buscando un lugar de pesca. Laguna de los Padres está a 14 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por la ruta 226. Ahí está. Bueno, hay gente que salió a variar el perro, no sé qué es lo que hacen. Sí, lo largan para que se canse un poco. Ah, está bien. ¿Y ahora? Esto está cortado acá, ¿eh? Parate, acá, pará un poquito. Aquí en el centro de cazadores va a estar cortado acá en la calle. Sí. Tirate acá abajo. Acá vamos a agarrar unos pozos, ya te digo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Acá tengo que hacer cortado acá. ¿Se cayó una planta o lo cortaron para cerrar? No sé. Para no ir al fondo de la laguena. Lo que pasa es que ha llovido anoche. ¿Vos escuchaste los relámpagos? No sé a qué hora fue, pero... La lluvia, dos veces. Mirá, mirá, mirá lo que va a quedar. Claro, este es el cual que sigue el centro de cazadores, que nos sacaron. Nos sacó la municipalidad. Y hay 11 hectáreas acá en el centro de cazadores. 40 años acá teniendo la estrellada. Ayer no encuentro el parrazo, un plumazo, no me si perdió, perdimos todo. Perdimos todo. 11 hectáreas. Mirá qué lugar, está todo abandonado. Sí hay una antena. Una antena que, indudablemente con esta antena, pagan. Sí. Se la instala. ¿Quién se lleva la plata? No sé quién se lo ha llevado. Sigan viendo que estamos buscando un lugar para pescar en la laguna, eh. Estuvimos recién. Y nos agarró un grupo de personas ahí, se pusieron a poner relletón y cumbia y dale que va y pelota y perro. Está todo bárbaro, pero la música a mí me mata porque no puedo subir y que de fondo tenga música porque, mirá acá. Vos decís acá abajo. Pero es lo que yo te decía, los pozos acá y acá abajo son infernal. No, no, para, para, que tenemos que ir a la punta, a ver si podemos ir acá por el medio. Yo te digo que acá es, porque estuve hace poco, ¿eh? ¿Ah, sí? Hace un mes. Imposible y sin agua. Es de la izquierda, entonces. Sin agua, imposible. El camino está allá abajo. No, no, pero hay unos pozos que, yo no sé. Bueno, máquinas acá, viste. A ver. Esto para hacer un, una cosa bien cuidada, para, para acampar, para la gente que quiera. Aparte hubo la forestación que hay acá. Ah, es increíble. La forestación, la laguna. Una vista maravillosa. Estamos rodeando la laguna, la gente no ve la laguna, pero estamos, mirá, estos caminos por acá son terribles. No te metas. Y acá que vamos a salir a la laguna. Es que es la punta del monte de los judíos que la llaman. Mirá, mirá lo que es, la imagen que estoy captando es impresionante. Lo que vos ves es ese hueco de luz del cielo y todos los eucaliptos. Despacio. ¿Cómo? Viste el lugar de los judíos famosos que les llamaban. Allá abajo no sé si ya lo puede pasar. No sé, no, yo te digo, es impresionante como, yo anduve hace poco por acá. Ahí abajo está cortado, me parece, no sé. A ver, a ver, a la izquierda. Lo que pasa es que esto es una bajada, todo el agua viene por acá. Y encima, claro, y encima tengo las cañas arriba, armadas. No sé, yo anduve, es imposible. Es una trampa, yo te digo que... Bueno, caminamos, pará, caminamos y vemos cómo está. No te metas, Hugo. Ah, no, no, las cañas, las cañas. Tengo pique. Sí. Mirá la repug... Ah, pará, pará, pará. Ahí, ahí está, ahí se clavó. Bueno. No sé cómo está, abrí como hace la bota y salí a caminar. Es como está, si no tengo que bajar por el otro lado. Tirarnos un poquito para atrás y... Déjame que voy a ver. Me parece bárbaro. Voy a ver. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Acá pasas, Hugo, también. Ah, sí, sí. Ay, no vi ese tronco, che. Paso ahí. Ay, no lo vi ese. Me cago, eh. Me parece que no pasa. Dale, dale, para acá no pasa. Dale, dale, para atrás, cachito, Hugo. Ah, yo te dirijo. Dale, dale, para atrás. Fijate si paso, eh. No, no, pará, pará, pará. ¿Viste? Y estoy mirando yo, pero ahí te bajá. Estoy mirando. Fijate si paso, eh. No, no paso. Acá. Acá, Jorge. Así. Fijate acá, eh. Fijate igual la... Fijate acá, eh. Que no toque la puerta. Fijate acá. Fijate acá. Segunda parte, eh. Para que no se haga tal...